...mejor antes de que me den más coraje. Sí, señor. Ciudadanos mostraron su indignación en redes sociales al observar un video en el que una mujer está amarrada con cinta de embalaje transparente a un pilar, siendo luego agredida por una agente municipal del cantón Durán, aquí al frentecito de Guayaquil. La víctima es vendedora informal y tiene discapacidad auditiva y de lenguaje. La abusiva agente municipal golpea a la mujer en sus glúteos y luego un sujeto se acerca con una botella con agua para que la beba, pero minutos después le riega el líquido sobre su cara, ropa y cabeza, riéndose, burlándose del hecho. Ante esto, el alcalde Dalton Narváez informó que ha ordenado la desvinculación de la agente por este acto, calificándolo de indignante y repugnante y que realizará, se pondrá una denuncia en contra de los dos involucrados. La mujer vende artículos de aseo personal en los exteriores del municipio del cantón. Oiga, la contraparte es de lo que vimos aquí de Guayaquil. ¿Qué organización salieron los señores municipales que ya no se les dice robaburros porque antes les decían así por el abuso que cometían? Ahora se les dice, señores, agentes municipales. ¿Ustedes los vio en el barrio Cuba, señor abogado Arevalo? Sí, señor. A decirle a la gente, señores, organicemos, nos dijo la lora, cuando un gato le dijo, mi amor. Otro procedimiento del que antes estaba acostumbrado, quizás. Es un respeto al ser humano y al vendedor. Es un trabajo. Es un trabajo. Digamos, supliendo la falta de trabajo. Y la necesidad. Que no estamos como ciudadanos a proveer el trabajo, sino que las instituciones tienen que estar ahí para proveer a la ciudadanía de los elementos y oportunidades necesarias para subsistir y conseguir un trabajo digno y honrado que lo permita Valga Arevalo de subsistir en esta vida. No está robando. No, pues está haciendo una actividad. No está robando. Y a pesar de su impedimento físico, está desarrollando una actividad laboral. Y si está mal ubicada, por último, señor Arevalo, saque. La tienda sabe que salga de aquí. Yo decía, independientemente de lo que haya hecho la señora, este no es la forma. Ese no es la manera. Exactamente. Porque aparte de ser abusivo, esto me parece denigrante. Totalmente acuerdo. Porque esta señora, esta señora es agente, creo. Es una mujer agente, mire. Los glúteos la coge y la palmea como... Eso para mí es denigrante eso. Amarrada. No hay peor enemigo que el de su propio palo. Peor espina que el de su propio palo. Así es. Una mujer contra otra mujer, dándole palo ahí en los glúteos, golpeándola miserablemente. Y pobres. Y pobres porque tanto la gente... La gente como ella es pobre. Como ella son pobres y están sufriendo los avatares de la necesidad y la privación de los espacios para poder subsistir. ¿Qué le dijo a esa pobre señora? ¿Por qué la amarraron? ¿Por qué la amarraron? A ver, la pregunta es por qué es delincuente. Estaba robando. ¿Qué estaba haciendo? No sé, pues... ¿Por qué la amarraron? ¿Qué puede inspirar algo? Yo espero que el señor economista Dando Narváez no solo quede palabra en lo que está diciendo. Los dos. El otro que le regó también el agua, por eso también le falta el respeto. El que está grabando también. El que está grabando también. Son tres. Los tres deberían irse. Y si hay más que están involucrados también. Y debería... No se queden palabras, por favor. Claro. Vamos a estar pendientes con este tema. Hay que limpiar el municipio de Durán. Porque aquí viene también la verborrea y el no sé cuánto, porque son... Y el compadrajo y el ñalito. Y el palanqueo. Es que en campaña cargaban la primera bandera y andaban adelante y pelearon por mí. Y a veces no han pegado ni un tatuín. Economista Narváez, con todo respeto, vamos a poner orden a las cosas. Claro. Está bien que la señora a lo mejor no estuvo en el sitio adecuado. Pero esa no es la manera de tratarla como un animal. Amarrada como un animal. Ni a un animal. Ni a un animal. Porque a un animal uno critica la actitud. Peor es una persona. Pero miren cómo el tipo le da el agua. Miren cómo le riega el agua. Ahora va a decir... Ah, para que se refresque. Aflójale la mano, pues patán. Y le tiene los ojos vendados también. Hay los ojos vendados también. Los vendados con cinta aislante. Los ojos los tienen tapados. Es una delincuente. La tienen una delincuencia. Yo vi el video. El acercamiento está ahí tapado. Las manos amarradas. Y ella pidiendo agua. Creo que le pedía agua. Debe ser por la desesperación. No oye. No oye. Tiene problema de... Auditivo y de... Auditivo y de... Sí. Y entonces... No, pues... Bueno. Tiene discapacidad auditiva. Tiene amigo. Yo fui parte también de su trabajo. Pero espero que estas cosas... Auditivo y de lenguaje. O sea que no habla bien la señora y además de eso... Sordita en muda. No podemos permitir como sociedad civilizada que esto pase a vista y paciencia de los ciudadanos normales que esto nos molesta, nos fastidia, nos lacera y nos golpea. Se aprovecha porque tiene discapacidad. ¿Por qué no se meten con una de su mismo vuelo? No es solo eso. Eso no. Este, José Luis. No tiene nada que hacer. Están abusando del uniforme. Del uniforme. Y del trabajo que le ha dado el municipio. Abuso a autoridad. No para que destrozcan a la gente. Abuso a autoridad. Abuso a autoridad. Esperemos que sea como dice el tío Midone también. Las medidas que se tomen acá ya van a ser una demanda particular el señor Dalton Derváez y que se aplique todo el rigor de la ley que se sancione a los responsables. Vamos a estar vigilantes siempre, tío. Exactamente. Vamos a estar vigilantes a ver si es cierto que el señor alcalde cumple. Porque aquí ya digo, viene la verborrea, no, si a mí me apoyaba, me subía a la camioneta y todo lo demás. Aquí no vale eso. Y ojalá haya un abogado, por favor, un señor abogado, voluntario, que pueda ayudar a esta señora para que ella, por cuerda separada, les ponga una demanda. Ella por cuerda separada. La indignisión ustedes. Así es.